A todas, a todas, a todes. Bueno, vamos a partir ya en este segundo día del encuentro de Economías Creativas de Chile, el encuentro CHEC 2022. Quisiera, antes de dar paso a este primer panel, que va a estar precioso sin duda, con estas mujeres acá. Antes de eso, quisiera agradecer a quienes están acá, quienes nos van a ver después también. Todo esto se está grabando, vamos a sacar mucho material audiovisual, vamos a hacer muchísimo más contenido de lo que aquí también estamos trabajando ayer y hoy. Así es que los invitamos también a aprovechar estos espacios de conferencias, de paneles, los espacios afuera para compartir, aprovechar de hacer red. En estos espacios de encuentro lo que más finalmente nos llevamos es a ese otro colega que no imaginé nunca que lo iba a conocer y que a partir de eso se generan, qué sé yo, ideas, proyecciones, en fin. Quisiera también poder agradecer a las organizaciones que nos han colaborado. Principalmente, bueno, el espacio GAM, por supuesto a sus trabajadores también, que han estado en la técnica detrás de todo, así que muchas gracias a todo el equipo del GAM. También quisiéramos agradecer a las organizaciones como la Fundación Rectángulos de Agua, la Fundación Balmaceda, la Corporación Balmaceda Arte Joven, que también ha estado junto a nosotros, al programa Chile Creativo y al equipo de Economía Creativa del MinCAP. Gracias, chiquillos. Y a los coordinadores de regiones también. Antes de partir, quisiéramos también decirles que este espacio lo hemos cuidado mucho en términos de un trabajo técnico que hemos venido desarrollando desde hace años, que hemos visto una acogida también en esta administración actual y en donde hemos podido ir trabajando con los distintos territorios. Muchos de ustedes nos conocemos hace ya muchísimos años que venimos hablando de gestión cultural, de gestión territorial, de economía creativa, de economía creativa con un sentido realmente asentado en los territorios, asentado, a veces esa palabra y hoy día está media cliché, pero ¿qué hay detrás de ello? Hay personas, hay personas, hay creencias, hay costumbres, hay relaciones humanas y en ese sentido la economía creativa abarca mucho más que las ocho disciplinas artísticas que atiende el Departamento de Fomento de las Artes del MinCAP. Por supuesto que atiende al patrimonio inmaterial, por supuesto que atiende a las comunidades locales y debe preocuparse también de los migrantes, debe preocuparse también del arte urbano, debe preocuparse y ocuparse del futuro de los artistas y de los gestores, de la previsión de los mismos, de la relación con los privados, cómo entramos a la banca, por ejemplo, cómo tenemos espacios más éticos de trabajo, cómo tenemos lugares donde nos desarrollamos y donde no haya violencia de género, por ejemplo. Claro, no podemos abarcarlo todo, tenemos que ir focalizando. Y en ese sentido este año el CHEC lo hemos querido enfocar, ¿cierto?, en materias de trabajo cultural, vamos a hablar de cooperativas, vamos a hablar también de ecosistemas creativos, de redes, vamos a hablar de cómo nos hemos estado enfocando también después de la pandemia, qué vínculos vemos entre el turismo, entre la innovación. Y partir este día nos parecía lo más apropiado partir hablando también desde los patrimonios, desde las miradas más amplias y desde una conversación. Tenemos una premio nacional, el orgullo acá de presentar a Sonia Montesino, quien además tiene un trabajo y nos da lecciones de horizontalidad, creo yo, que es algo que necesitamos hoy día, necesitamos ser más humanos más que nunca, la cultura nos mueve hacia eso. Así es que bueno, le voy a dar el pase a mi compañera Loreto, agradezco también a esta tremenda productora, para que nos presente al equipo acá que va a hacer esta conversación. Muchísimas gracias y disfruten, veámonos, conversemos. Aprovechemos el día. Gracias. Muchas gracias Carolina por esas motivadoras palabras. Bienvenidas a estas dos tremendas mujeres en esta charla, Resguardo del Patrimonio, un ámbito que también es parte de la economía creativa. Así que creo que vamos a reflexionar sobre ello y también aprender sobre ello. Bueno, les presento a Sonia Montesinos, ella es escritora, antropóloga, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. En 2020, entre 2017 y 2020, representó a América Latina y el Caribe en el órgano evaluador del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Sus áreas de investigación dicen relación con el patrimonio cultural inmaterial, la alimentación y los estudios de género. Es autora, entre otros textos, de Madres y Guachos, Alegorías del Mestizaje Chileno, Fuegos, Hornos y Donaciones, Alimentación y Cultura en Isla de Pascua y Mitos de Chile, Enciclopedia de Seres, Apariciones y Encantos. Tenemos también a Alejandra Valle, ella pertenece a Alvia, toda la razón, perdón. Ella pertenece también a Rectángulos de Agua, ella es antropóloga social de la Universidad de Chile, máster en Ciencias Históricas, especialidad en Historia y Culturas de la Alimentación. Universidad François Gable de Tours, en Francia. Candidata doctora de Estudios Americanos, mención Pensamiento y Cultura. IDEA, Universidad Santiago de Chile. Sus principales áreas de estudio son la antropología de la alimentación, los pueblos indígenas y el patrimonio cultural inmaterial. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan hoy y le paso la palabra a nuestras panelistas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, por esta presentación. Voy a hacer una precisión nomás de que Alejandra ya es doctora. Su tesis justamente tiene que ver con los temas de patrimonio, ya en el mundo mapuche y en el mundo rapaní. Y trabajamos juntas en la Cátedra Indígena de la Universidad de Chile, ya además de en rectángulos de agua. Entonces, la idea de hacer esta conversación fue un poco también romper con esto de las conferencias, y como de comillas esto que está súper de moda desde ayer, o siempre, de los expertos y las expertas, ya en cosas. Entonces, nosotros practicamos de verdad como antropólogas la humildad del saber. Los saberes siempre se co-construyen y esa era un poco la idea de hacer esta conversación. Quiero agradecer también a Carolina, muchas gracias, a Che, a Cristóbal, ya que nos han dado la oportunidad justamente de poder practicar esta co-construcción del conocimiento. Ayer tuvimos una jornada maravillosa con la hora de la once huacha, donde precisamente lo que hicimos también fue un poco romper estas ideas de que estos mismos espacios, estos espacios que producen estas diferencias, estas distancias. Ayer tomamos once, y tomar once, ustedes saben lo que significa en nuestro país. Y entonces fue realmente una experiencia de co-construcción del conocimiento respecto a las economías creativas y respecto a las experiencias de las personas. Bueno, podríamos partir, Alejandra, con esto de las definiciones. Como nosotras somos más, comillas, sabedoras de los temas de cultura y patrimonio, ya no tanto de las economías creativas o las industrias culturales, sería bueno tal vez que partiéramos con eso para ir un poco después discutiendo también con ustedes, como lo leen, como lo ven. Sí, totalmente. No sé si se me escucha. No sé si podemos proyectar el PPT. Porque lo tengo aquí, pero... Bueno, comentarles que, como buenas antropólogas, partimos con una pregunta. Esta conversación del día de hoy, que tenía que ver, bueno, cuál es el vínculo entonces entre patrimonio y las economías creativas, justamente en este espacio, donde a veces lo patrimonial tampoco aparece como concepto y donde además sabemos que desde la misma conceptualización de nuestra institucionalidad nacional, digamos, el ministerio, se diferencian las áreas de las culturas, las artes y el patrimonio quedando un poco digregada. Entonces, un poco la conversación de hoy día también tenía que ver con... Bueno, el patrimonio tiene que ver con las industrias creativas, tiene relación y cuál sería su relación. Entonces, como bien decías tú, Sonia, siempre es bueno partir por las definiciones. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de economías creativas? Y fuimos a la base, obvio, digamos, que qué es lo que entiende y qué es lo que transmite entonces también el ministerio, como institución, digamos, que va poniendo ciertas normas, ciertas reglas, digamos, del juego en el cual nos movemos. Y encontramos, bueno, dos definiciones, la de economía creativa propiamente tal y la de ecosistemas creativos. Entonces, aquí las comparto, las voy a leer como para que las podamos conversar. Oye, entre paréntesis, ella... ¿Sí? Ah, no se escucha. Ahí, ahí. Entre paréntesis, Alejandra habla con propiedad del ministerio porque también trabaja en el ministerio, en el patrimonio cultural inmaterial. Pero no en un pequeño lugar del patrimonio. Entonces, en la propia definición va a decir, entendemos por economía creativa, ya el estudio, la gestión de los recursos, la producción, la distribución, la circulación y el intercambio de bienes, servicios, contenidos, que son el resultado de la creatividad de las personas. Yo creo que de eso vamos a hablar un poquito más adelante, qué es esto de la creatividad y entonces de los creadores y creadoras. Ya, y de los grupos sociales en un contexto cultural específico, localizado, ¿no es cierto? En Chile, entonces, van a decir que abarca diversas disciplinas. Y aquí vamos a entrar en las áreas chicas, ¿no es cierto? La música, el libro y la lectura, lo audiovisual, las artes escénicas, el arte de la visualidad, el diseño, la artesanía y la arquitectura, y todas las subdisciplinas que comprenden, en cuanto van a decir, poseen el potencial de fomentar el crecimiento económico, la creación de empleos y ganancias de exportación. Y a la vez que promuevan la inclusión social, la diversidad cultural y el desarrollo humano. Entonces, primera parte de la definición, aparentemente el concepto de patrimonio no aparece, ¿no es cierto? Y luego está el concepto de los ecosistemas, ¿no es cierto? Que habla que son las comunidades de organismos, individuos, agentes y organizaciones que habitan, trabajan e interactúan en la economía creativa. Es decir, en los ámbitos de la creación dentro de un determinado territorio. Van a decir localizados o deslocalizados. Y que basan sus prácticas en la propiedad intelectual. Tema conflictivo. Gran tema, ¿no es cierto? En la innovación, en el conocimiento y en la cultura, ¿ya? Y que componen lo que denominamos los ecosistemas creativos. En otras palabras, el ecosistema, entonces, es la articulación entre creadores, creadoras, gestores, gestoras, agrupaciones, empresas, instituciones para producir bienes y servicios culturales, ¿no es cierto? Que impactan en un territorio. Esto aspira, dice la definición, al análisis y la comprensión de múltiples fenómenos como el fortalecimiento y la sostenibilidad de sus procesos, en tanto, generan bienestar económico, cohesión social y desarrollo territorial, ¿no es cierto? Eso es lo que dicen las definiciones formales. Pero hay una que estuvimos conversando y que estuvimos viendo, digamos, buscando literatura también, qué es lo que se ha dicho, digamos, desde distintos lugares y cómo también se problematiza esta misma definición. Y relevamos el trabajo de Carlos Esponsega, que es un investigador español, digamos, que él va a decir que la economía creativa es el resultado de un proceso productivo, ¿ya? Que involucra a las industrias culturales, ¿ya? Y su significado, y esto es particularmente interesante, continúa redefiniéndose, ¿ya? Es decir, no es algo dado, cerrado, sino que es algo que está constantemente en construcción, siendo cuestionado, modificado, ¿no es cierto? Y él va a decir que esto se ve a los cambios socioeconómicos en el escenario internacional, ¿ya? Donde se ha consolidado la sociedad del conocimiento y la información como un actor principal de este crecimiento económico. Y aquí algo relevante, porque él va a decir que lo cultural, ¿ya? No es independiente a lo creativo, ya que cada persona, cuando produce un bien o servicio, desarrolla un sentido de creación. Y sobre esta idea, entonces, va a decir, todos podemos aportar dentro de esta cadena de valor, ya cambiando los patrones de producción desde una visión integral y que promueva la inclusión social, la interdisciplina y la participación, apartándose de la visión elitista de la cultura como un privilegio. Y aquí el primer gran tema, y por eso también es por qué relevamos esta definición, porque pone la cultura, el concepto de la cultura como lo central. Y la pregunta siempre del millón es, sobre todo para la antropología, digamos, disciplina que nos dedicamos a eso, es, bueno, ¿qué entendemos por cultura? Entonces, Sonia, ¿qué entendemos por cultura? Claro, bueno, ese es el gran nudo, ¿no? Pero ese nudo, yo creo que tiene una respuesta y creo que es comprensible, digamos, para todos y todas, que es esta idea, digamos, que la cultura, en definitiva, ¿no es cierto?, son nuestros modos de habitar el mundo. Es súper amplio, modos de habitar el mundo, pero esos modos de habitar el mundo, ¿no es cierto?, tienen al menos, ¿ya?, al menos dos dimensiones. Una de esas dimensiones es una dimensión material, ¿sí?, que a veces la traducimos justamente en una dimensión económica, productiva, ¿sí? Pero tenemos esa otra dimensión, que es la dimensión simbólica, ¿ya?, es decir, todas las cosas que hacemos, ¿no es cierto?, tienen un sentido, tienen un significado, funcionan, ¿no es cierto?, también dentro de un sistema, ya, de signos. Entonces, ¿a quién nos lleva esto? Claro, alguien podría decir, bueno, pero entonces todo es cultura, y si todo es cultura, nada es cultura, ¿no? Entonces, está, digamos, ese atrape, ¿no?, que hay que trabajarlo. Pero creo que esa definición, que es la que nosotros, de algún modo, trabajamos, sí nos lleva a un tema que está muy directamente relacionado con lo que plantea este pensador español, que tiene que ver con, justamente, algo que en Chile, y eso te acuerdas que lo conversamos mucho, en Chile está como muy arraigada esta idea como, a pesar de que no es políticamente correcto decirlo, pero dentro de las cabezas, ya, y de las almas de la gente está la idea de una alta y una baja cultura, ¿ya? Entonces, las economías creativas generalmente están como asociadas, ya, a esa alta cultura, ¿no? Entonces, lo que tú leíste delante, ¿no es cierto?, en esta clasificatoria, que ustedes saben, ¿no es cierto?, hay una clasificatoria internacional, ya, de qué es lo que entra. Y entonces, lo que entra, claro, arte, se habla, música, ¿no es cierto?, audiovisual, cine, ya, arquitectura, ¿no? Bueno, artesanías quedan ahí, lo vamos a ver más rato, lo vamos a conversar, pero hay una enorme otra cantidad, ya, de expresiones que simplemente no están porque son concebidas como baja cultura, ¿ya? Ayer, justamente, hablábamos, y esto era interesante porque lo veníamos conversando delante cuando nos veníamos, Pailita, ¿qué pasa con Pailita?, ¿pailita entraría dentro de nuestras políticas de economías creativas, por ejemplo?, ya, ¿cómo lo leemos?, o sea, forma parte de la, comillas, cultura. Entonces, hay una serie, ya, de, podríamos decir, conflictos, por poner ese nombre, ya, entre lo que nosotros definimos, ya, desde el ministerio, por ejemplo, o desde las instituciones, incluso desde la academia, ya, esto de la cultura, porque hay cosas que nosotros consideramos que no es. Ahora, seguramente para el auditorio, para ustedes que están escuchando, no, no, claro, esa definición no existe, porque, claro, la cultura ya es igualitaria, estamos todos más o menos en lo mismo, pero en la práctica sabemos que no es así. Ya, sabemos que no es así. Entonces, yo diría que, yo diría que poner el foco en la cultura nos obliga a releer esa clasificatoria internacional y sobre todo, sobre todo pensando en los mundos nuestros, latinoamericanos, pobres, marginados, etc., que producen, ya, que producen culturas porque también habitan el mundo, ¿sí?, de una manera determinada. Entonces, para mí, digamos, esa es una cosa. Y lo otro es también entender que cuando estamos hablando de cultura, del modo en que estamos hablando, implica siempre innovación, implica siempre cambio, ¿ya? O sea, justamente cuando decimos que las cosas son culturales o los problemas son culturales, ya, tienen que ver justamente con esta idea, ya, de que podemos cambiarla. Es decir, la cultura, las culturas nunca han sido iguales a sí mismas, ¿no? Y entonces, ese otro punto me parece súper importante cuando debatimos, ¿no?, o pensamos en qué es lo que son estas economías creativas. Si estamos hablando de algo que está constantemente transformándose. Por lo tanto, las definiciones que vemos, estas definiciones que nosotros vemos y que están en las convenciones, etc., ya tenemos que entonces hacer también una relectura contextual, ¿no?, diría yo, como por ese lado. Bueno, eso por una parte. Y lo otro que yo creo que sería bueno también, que también es otro significante flotante muchas veces, así como la cultura, es el patrimonio. O sea, ¿qué es lo que entendemos? Porque, claro, nosotros nos hacemos la pregunta, ya, si el patrimonio efectivamente tiene que ver con las economías creativas, así, tal cual, como se han definido, o no. Entonces, sería bueno, Ale, si tú pudieras, por ejemplo, desde el lugar en el cual tú has trabajado, ¿ya?, ¿cómo lees, cómo entiendes esto del patrimonio? Sí, bueno, también como, así como la definición de cultura es constante y en constante redefinición, la del patrimonio también. Lo que es interesante es que, a propósito de lo que tú comentabas, de esta idea de que sigue muy arraigado, por más que en las definiciones ha tratado de avanzar, digamos, de que esto de esta diferenciación de la cultura, de alta cultura, baja cultura, digamos, y sobre todo estaba pensando a propósito de lo que hablabas, de que está tan integrado en uno, cuando uno escucha, uno mismo a veces lo dice, digamos, de manera inconsciente, que a alguien le falta cultura. Claro. Como que fuese algo que algo uno adquiere, ¿no es cierto?, como la cultura. Y es interesante, a propósito de la pregunta del patrimonio también, porque cuando uno dice que tienes que ir a culturizarte, ¿no es cierto?, y culturizarte es ir a las artes, digamos, pero también ir a los museos, ¿no es cierto?, ir a los espacios que tradicionalmente se han pensado como espacios patrimoniales, ¿ya? Y ahí hay un cruce que, por una parte, digamos, nos da cuenta de que efectivamente en nuestro imaginario está un poco esto de el patrimonio como cultura, pese a que la definición no está cuando pensamos en anda, le falta cultura, anda a culturizarte. En muchos casos se dice, no, pero es que tienes que ir a aprender un poquito de cultura, anda a Europa, digamos, anda a los grandes museos, digamos, a las grandes construcciones, digamos, anda a estos espacios, porque ahí está la cultura, ¿ya? Entonces hay un vínculo que no se explica generalmente que tiene que ver con la cultura y el patrimonio. Pero también, porque por otra parte el patrimonio, si bien tiene definiciones constantes en reconstrucción también, nosotros decimos siempre la definición de patrimonio es una construcción social. A lo largo de la historia no hemos entendido el patrimonio de la misma manera. Y, por supuesto, las definiciones también han venido un poco supeditadas a las convenciones internacionales a las cuales se adhieren los países que dan ciertos marcos, digamos, ya la emergencia de la necesidad de reconocimiento de distintos tipos de patrimonio. Entonces empieza a diferenciarse el patrimonio material con la arquitectura, los monumentos, las artes, los museos empiezan a transformarse en espacios importantes, pero ya en el siglo XX también empieza el contexto de posguerra, de la globalización, de la homogenización cultural, la necesidad de relevar el patrimonio inmaterial, por ejemplo, diferenciado del material. Pero sigue arraigado en general la idea de que el patrimonio tiene que ver con la tradición. Con el pasado. Y con el pasado. Y ese es el gran tema, porque aparentemente pensamos que el pasado es inmóvil, y que el presente, y que no se presenta en el presente, y que no se proyecta en el futuro. Entonces el patrimonio es como una cosa objetual, museal, que uno la pone ahí y que tiene un valor por sí mismo. ¿No es cierto? Y que tiene que ver con esa tradición y por lo tanto no se vincula con la innovación, con el conocimiento y con el cambio. Y justamente no es así, porque tanto los objetos patrimoniales como las prácticas patrimoniales solo cobran sentido en el presente, con las lecturas que podemos hacer. ¿Qué podemos hacer ahora? Exacto. Porque, claro, uno dice la gran definición de patrimonio, la más neutra es como lo que se hereda. ¿No es cierto? Algo que uno hereda y que se traspasa de generación en generación. Un legado. Un legado. ¿No es cierto? Pero los legados también son retransformados, repensados, resignificados con el tiempo. Entonces, si tiene una dimensión de innovación. Entonces, claro, muchas veces uno dice patrimonio, patrimonio igual pasado. Patrimonio igual algo inmóvil, digamos algo que no cambia. Entonces, ahí empieza la contradicción con las industrias culturales, por ejemplo, que es constantemente innovación, creación. Entonces, claro, dicen, ¿cuál podría ser el vínculo? Entonces, entre esto que no cambia, que pensamos que no cambia, y con esto otro que está en permanente cambio, transformación, creación. ¿No es cierto? Innovación. Entonces, ahí hay un nudo, digamos, que es el que esperamos que hoy día podamos ir resolviendo un poco, porque es interesante. Y lo otro, que también es importante de relevar y que me resonó mucho y me hizo mucho sentido cuando, claro, uno viene del mundo del patrimonio, uno ve la definición de las economías creativas, y uno dice, pero, oye, pero si calza el patrimonio, ¿por qué no estamos en la definición? ¿Por qué no se puede concebir? Y justamente porque, y por eso es interesante cuando hablan del ecosistema creativo, porque el patrimonio también está en un sistema, no existe por sí solo, ni el objeto, ni nada. Entonces, por ejemplo, pongamos un ejemplo del patrimonio alimentario, digamos, a propósito de la ONCE que tuvimos ayer, digamos, de esta actividad común, práctica cultural, digamos, ojalá alguna vez patrimonio inmaterial reconocido en Chile, digamos, de esta práctica cotidiana, familiar, de este ritual del consumo de ciertos alimentos en un horario específico, digamos, donde nos sentamos a la mesa, con los amigos, con los familiares, etc. Pero que no puede existir por sí solo. ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, una cosa es sentarse a la mesa, pero los productos que están en la mesa tienen que venir de algún lugar, ¿no es cierto? O sea, no aparecen por arte de magia. Obvio. Entonces, por ejemplo, cuando queremos comer un pan con palta, tenemos que remitirnos y pensar entonces en dónde compro la palta. Entonces, en los sistemas de… Y los problemas de la palta. Y los problemas de la palta. Por eso también he ido ahí, porque es el lugar donde uno compra la palta, múltiples, digamos, en los mercados, en la feria, en los supermercados, en el casero, en la esquina, donde sea, y después uno se remite a, bueno, la producción de la palta. Entonces, para que haya once con pan con palta, tiene que haber un productor, esperemos que no en la zona de Quillota, digamos, afectada, digamos, que produzca palta, ¿no es cierto? Para que ella llegue a nuestra mesa y la podamos consumir. Y además que cuando la consumimos, ahí no desaparece. Nosotros, ¿no es cierto? Tenemos el Cuesco, por ejemplo, que muchos después la van a reutilizar, la van a hacer germinar y va a seguir en un ciclo. Ese es un ejemplo específico, digamos, de la palta, pero es para pensar que cuando hablamos del patrimonio, en este caso el patrimonio alimentario, siempre está inserto en un sistema mayor. Entonces, no es solo el consumo, es desde la producción de esos alimentos hasta la cadena del desecho. Entonces, también es un sistema el patrimonio, no es un objeto propiamente tal. En las artesanías, no es que aparezca… Hoy día no andamos con ninguna artesanía, pero… No trajimos. No es que el objeto exista por sí solo. Primero, para que exista el objeto tiene que existir un artesano o una artesana, ¿no es cierto? Y tiene que existir materia prima. Y así nos podemos ir hacia atrás, digamos, de pensar que esos objetos tampoco existen por sí mismos. Están insertos en un sistema. Y sobre todo además en un circuito económico. Exactamente. Un circuito económico que ya sea produce valor, produce desigualdad, produce exclusiones, ¿no? Entonces, eso es importante también. Sistema cognitivo. Lo relaciona con las economías creativas. Exacto. Entonces, ahí la pregunta que surge es… Pareciera que habláramos lenguajes distintos. Sí. En las economías creativas y en lo patrimonial. Entonces, la pregunta del millón sería, y ahí te pregunto, Sonia, ¿cómo podemos conectar estos lenguajes? Sí. ¿Cómo lo hacemos para conectar economías creativas y patrimonio? Porque a simple vista uno lo ve y uno dice, oye, pero sí. Sí, pero ¿cómo? Cuando hablamos estos lenguajes, estos conceptos que aparentemente son distintos. ¿Cómo lo podríamos hacer? Sí. Bueno, yo creo que el tema es lo que tú dices. O sea, yo creo que es la apariencia de lo distinto. Porque en términos, así como definíamos delante la cultura, o sea, obviamente, ¿no es cierto? Las economías creativas están dentro de esa definición de cultura. O sea, pero yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que son lenguajes que aparecen como de un modo de repente medio, como disonante, ¿no? Como que no se empatan. O antagónicos. O antagónicos incluso a veces, ¿no? Como tú planteabas esta idea, economías creativas, industrias culturales que están en constante cambio. Y por otro lado, esta noción un poco estereotipada, digamos, del patrimonio como algo que está ahí eterno, ¿no? Como, por ejemplo, la estatua de la plaza de Aquedano que debería quedar eterna, ¿no? O sea, ahí hay una cuestión simbólica que es muy interesante trabajarla para Chile, digamos, ¿no? Bueno, esos lenguajes yo creo que los podemos juntar y la verdad es que a mí me gusta siempre como ver ejemplos porque a veces las cuestiones más teóricas y más abstractas cuesta un poco entenderlas. Pero yo creo que deberíamos hablar de Quinchamalí. Quinchamalí es un ejemplo maravilloso para poder ver estos lenguajes y cómo podemos vincularlos, ¿no? Entonces, a mí lo primero que me gustaría decir, yo no sé si ustedes saben, las personas que están acá, que Quinchamalí recién acaba, ¿no es cierto?, de ser reconocida como patrimonio cultural y material de la humanidad en urgente salvaguarda, ¿ya?, en esta lista. Entonces, esto es algo que acá en Chile, en general, ha pasado, como decimos nosotros, piola, ¿ya? Y es bien interesante pensar por qué, ¿ya?, porque precisamente cuando analizamos ya esto que tú decías, este sistema ya dentro del cual está inserto Quinchamalí, nos damos cuenta que los cruces ya entre nuestros problemas y los problemas que hay, fíjense, urgente, salvaguarda, ¿ya? Esa es una palabra que a mí me parece interesante darle vuelta. Cuando analizamos el caso de Quinchamalí podemos leer, leernos y leer también los temas de las industrias creativas como queremos mostrarles un poco con este ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría… Sí, acá tenemos algunas imágenes. Aquí tenemos algunas imágenes para las personas que, bueno, me imagino, no sé, la gran mayoría de las personas acá son de acá, supongo, no lo sé, ya, pero para quienes no conocen, digamos, esta artesanía, tiene, digamos, esta maravilla de ser la loza negra. Ustedes saben que en América Latina, digamos, hay solamente dos lugares donde hay esta loza negra, que es en Chile y es en México, ¿ya? Exacto, México. Por eso decía que son estos dos lugares, digamos, ¿no? En América Latina donde está, digamos, esta forma. Exacto, solamente negra. No tiene el esgrafiado blanco de Quinchamalí es la diferencia. Y el esgrafiado, exacto, solamente negra en México y acá tiene estos dibujos blancos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo interesante? Que yo creo que hay que poner atención, que hay ahí una porfiada, ya, una porfiada manera de mantener, ya, y aquí entramos en los temas de innovación, mantención, ya, tradición, pero una porfiada manera de mantener un tipo de producción, ya, un tipo de producción. Un tipo de producción que, claro, lo podemos remontar, digamos, ya a periodos precoloniales, porque Quinchamalí, digamos, era un, es un lugar, ahora mestizo, pero fue un lugar mapuche, tú sabes, ¿no? En la región de Ñuble, para que en la región de Ñuble, para que, claro, para quienes no conocen, claro, uno habla como muy naturalmente, pero no es así. Y, entonces, toma este nombre, también, no sé, la mayoría debe saber, ¿no es cierto?, por un cacique que hay ahí que se llama Quinchamalí. De ahí, Quinchamalí es una planta, es una planta, es una hierba también medicinal. Entonces, tiene muchas capas, pero lo interesante que hay ahí es cómo se produce un mestizaje entre esos saberes mapuches, digamos, y los saberes españoles, ya, coloniales. Y es el único lugar, ya, donde nosotros encontramos desde muy temprano una mezcla, ya, entre lo utilitario y lo, entre comillas, estético, como se dice, digamos, ya, utilitario y no utilitario. Y eso siempre llamó la atención, ¿no?, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ahí podemos hablar horas, digamos, al respecto de eso, pero a mí lo que me interesa es, uno, ese tema de por qué esa producción, a diferencia de Pomaire, ya, Pomaire, ¿no es cierto?, entra en una escala productiva con tornos, ya, y aquí se evita el torno. Y justamente se dice y se genera una identidad de decir, nosotros no queremos ser Pomaire, ya, ustedes saben que Pomaire, ahí podríamos hablar mucho de las industrias creativas, ya, porque Pomaire, ¿no es cierto?, se transforma en este polo, comillas, turístico, justo, bueno, fue en la época de la dictadura, digamos, en lo cual esto ocurre, donde se está incentivando también un turismo y una economía, un tipo de economía, y entonces, por problemas históricos, digamos, los hombres que no trabajaban, digamos, ahí, sino en otros lados, vuelven, retornan, y es curioso porque los hombres traen estas tecnologías del torno, ya, y ahora este último tiempo los chinos, ya, entonces, ¿cómo se llama?, se importan, ¿no?, claro, se importan los cacharritos de China, entonces, tenemos Pomaire es maravilloso también como para pensarlo desde este punto, pero en Quinchamalí, las mujeres, que son las mayoritarias, dicen, nosotros no queremos ser Pomaire, ya, no queremos torno, no queremos torno, queremos las manos, y queremos seguir usando, ¿no es cierto?, ahí, en esas imágenes, ustedes pueden ver, queremos, ¿no es cierto?, nosotros seguir, ya, con nuestras propias manos y con unos instrumentos mínimos, ya, seguir manteniendo esta tradición alfarera. Ojo, cuando digo seguir manteniendo la tradición, no significa, ya, cambiar las, ¿cómo se llama?, no cambiar las formas, ya, lo que sí es, claro, exactamente, pero lo que sí es mantener, ustedes ven sus piedrecitas, un palito para pulir, etc., ¿no?, se cueza, además, ¿no es cierto?, en estos comillas, ¿no es cierto?, horno, que no son los clásicos, sino es que es el horno, ¿no es cierto?, de, por un lado, con guano, ¿sí?, y leña, ¿no?, bueno, en fin, esto tiene que ver con lo productivo, ¿no?, cómo se produce, y entonces, ¿para qué tanto?, o sea, si esta cuestión podría perfectamente, ¿no es cierto?, ya estamos tecnológicos, podemos tener hornos, ¿para qué, para qué, digamos, usan esto?, pero, en fin, se los coloco, digamos, como un tema, que lo hemos conversado mucho, ¿no?, la pregunta esa, ¿por qué?, ya, ¿por qué se mantienen quinchamalías? Entonces, yo creo que ese es un, pero a mí, lo que me parece más notable, ya, es una definición, ¿podrías poner esa, 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 de la, la praxe de Escaro, es una, fue una notable, notable, digamos, ser amista, seguramente alguna vez ustedes vieron, ¿no es cierto?, sus famosos guasos, meando, ya, que es maravilloso, porque el hombre curado, ¿no es cierto?, con el caballo y meando, ¿no?, entonces, ella, además, bueno, una maravillosa, o sea, toda la gente trabajó mucho con ella, y entonces, ¿podrías leer?, ¿podrías leer?, miren cómo, miren cómo ella, este es un testimonio del año 85, que lo recogimos en ese año, ¿cómo ella, cómo ella se define? Dice, para allá, para al lado de Santa Cruz, siempre han hecho los agrandes, las ollas, los cántaros, las fuentes, aquí no, aquí todo chico, artístico, como le dice la gente, antes eso sí se hacía puro grande, porque mi abuelita trabajaba en callanas y ollas, yo comencé loceando juguetitos, matecitos, de todo hacía chico, ya después comencé a hacer cabros, gallinas, perros, para mí, que todas estas cosas se hicieron por sí mismas, por una persona, porque yo hice una vez una india, pero la hice por sí misma, no porque me pidieran, lo artístico nace en la mente de uno nomás. Lo artístico, ¿ya? Entonces, tenemos la imagen, ¿no es cierto?, de las loceras, las alfareras, los artesanos, como algo que no tiene que ver, comillas, con el arte. No obstante, en este caso, y eso tú sabes, lo hemos conversado muchísimo, muchísimo, con muchas, digamos, de las alfareras, y las alfareras se sienten artistas, y son artistas, y se hablan a sí mismas como artistas, ¿ya? Y entonces, claro, entonces, ¿qué tiene que ver Alfredo Yar con la praxe de Escaro? ¿No es cierto?, diríamos nosotros. Y ahí entramos nuevamente en esto que decíamos al inicio, de lo complejo de la alta y la baja cultura, ¿ya?, y cómo entonces nos instalamos en los conceptos, ya, de industrias culturales, economías creativas, pensando, digamos, en eso, ¿no? Entonces, esa es una cosa. Lo otro que teníamos muchas ganas de también de conversar, ya, era ¿cómo se exhibe Quinchamalí? ¿Qué pasa con Quinchamalí en términos, no es cierto?, de su puesta en escena, esto es previo, previa, previo, digamos, al reconocimiento del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, en urgente salvaguarda, ¿ya? Previo a eso, hay algo muy interesante, ¿no es cierto?, porque, en general, y en Chile, digamos, yo diría de la década más o menos del 50, incluso un poquito antes, hubo siempre una preocupación por algunos artistas, ya, Santos Chávez, por ejemplo, la emisión Túnez, ¿no?, por Quinchamalí, bueno, Nerudo, ustedes saben, tenía una colección también, no era muy buena su colección, pero la tenía, ¿ya? También, también, sí, y bueno, y podemos encontrar rastros súper, súper antiguos, ya en la primera exposición que se hace en Sevilla, a comienzos del siglo XX, ya se lleva cerámica de Quinchamalí también, o sea, hay algo aquí en Chile, digamos, con Quinchamalí que de un modo u otro, ¿no es cierto?, va a aparecer, pero acá lo interesante es este vínculo entre comillas, ¿no es cierto?, lo que nosotros entendemos por las artistas, ya, y Quinchamalí ahora, en este momento, ya, y entonces ahí tenemos un ejemplo, lo podrías ver tú ahí, contar, Ale, ya, el ejemplo de hace muy poco. Esto es una exposición que se hizo, que la hizo Josefina Giulizatti, en el Centro Cultural La Moneda, en el fondo, que trabajó con las artesanas, igual, creo que las imágenes siempre son muy sugerentes, porque aparece ella arriba, la artista, digamos, en el nombre arriba y abajo, el resto como colaboradora, un tema ahí a debatir siempre a propósito de las propiedades, digamos, que tal vez podemos tocar un poquito más adelante, pero aparece este artista y se hizo con una colaboración, digamos, hicieron esta exposición, como les decía, en el Centro Cultural La Moneda, donde había una relectura, digamos, de las obras de Quinchamalí a partir de esta artista, digamos, y se hizo esta exposición en ese espacio. Versus, esta es otra exposición que se hizo ahora hace poquito. Bueno, tú la conoces más, ¿me puedes contar un poquito? Sí, eso es muy interesante porque llegan, comillas, artistas como Giulizatti y otras, no las voy a nombrar, llegan a Quinchamalí, ya, buscando, comillas, una inspiración, un vínculo, ¿no es cierto?, con esta cerámica. Y entonces, ¿qué pasa con las loceras? Las loceras, ustedes saben, se han movido toda la vida por las ferias, ya, se desplazan, venden, 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 ¿no es cierto?, saben cómo vender. Y entonces, claro, ven a estas comillas artistas, digo comillas porque estoy cuestionando el tema de qué es arte, digamos, llegan, ¿no es cierto?, y entonces hacen exposiciones y hay estos espacios que ya no son las ferias, ojo, no son las ferias, no es el mercado, ya, donde, donde, y entonces hay una cuestión muy linda porque es un gesto como de comillas resistencia y dicen aquí en Quinchamalí, no sé, los que conocen Quinchamalí han estado ahí, ya, aquí en Quinchamalí, ¿por qué no hacemos nosotros una exposición? ¿Ya? Y entonces, son como cinco, seis, siete artesanas que se reúnen y hacen, ya, esa exposición en, en un lugar, ya, que, que lo habilitan, ¿no es cierto?, cómo exposiciones ustedes pueden observar ahí, digamos, ¿no es cierto?, la estética, ya, después de haber visto las exposiciones que han hecho en Santiago, Centro Cultural La Moneda y en otros lados, ya, y entonces arman, ¿no es cierto?, esta exposición que, que es muy notable porque si ustedes ven lo que ahí aparece, ya, lo que está, ¿no?, en esa exposición, en qué, qué es lo que ellas colocan, ¿no?, o sea, podemos analizar muchísimo, digamos, qué es lo que es eso, pero muestra la otra imagen esa, ya, entonces, también usan todas estas tecnologías porque han visto instalaciones también, ¿no?, entonces, hacen su instalación, pero lo interesante también ahí, si es que pudiéramos, después, bueno, en fin, no hay tiempo ahora, pero, pero cuando uno analiza qué es y cómo se relee desde Quinchamalí, ya, lo que son las puestas en escena, culturales, ya, en Santiago, en el lugar, ¿no es cierto?, del centro, ya, uno pudiera leer muchas, muchas cosas interesantes, digamos, de las artesanas. Y, ah, esa es la última. Esa también es de la exposición y hasta de la invitación. Esa también es de su exposición. A mí, a mí me pareció muy notable el soporte, yo no sé si ustedes se fijaron porque el soporte son ramas, ya, son ramas y pajas, ¿no?, entonces, eso, eso creo que nos llama porque, porque, porque con esas ramas se cuece, ya, la loza. Entonces, entonces, ahí hay también un juego creativo sumamente, sumamente interesante. Dicen que no fue mucha gente a la exposición, ¿ya?, la gente de Chillán, parecerá. Pareciera… Claro. Bueno… Muchos, muchos, muchos años No hay para que se quitar No hay para que se quitar No hay para que se quitar Exacto Claro, a mí lo que me parece interesante Digamos, de este gesto Ya, es Porque yo creo, por lo menos Conversando con algunas de las alfareras Yo creo que tampoco era la gran intención De que llegara mucha gente Ya, o sea, la preocupación no era Al menos digo Algunas con las cuales yo conversé No era que llegara gente A este lugar, sino es que era De alguna manera Nosotras también podemos Ya, y hacemos Desde nuestro lugar y desde nuestra Forma, ¿no es cierto? De entender la exposición Porque la exposición normalmente Lo que decía, es el mercado Es la feria Ese es el lugar de exposición Que es el lugar de la venta O sea, economía creativa Igual ahí es Como mencionar Porque es interesante Que muchas veces pasa Con los ámbitos patrimoniales Y también con lo de Quinchamalí A propósito de lo que decían allá Claro, que está en una localidad aislada Pero es muy notable Porque esas O sea, porque tiene un circuito De circulación Digamos, esas artesanías Y me vino a la cabeza A propósito del reconocimiento También de lo UNESCO De una frase Creo que había sido La Victorina No sé, me voy a acordar De qué alfarera había sido Que dice Esta es una frase más antigua No la dijo A propósito del reconocimiento Pero Quinchamalí sale al mundo Y Quinchamalí siempre ha salido Al mundo Pese a que es una localidad Chiquitita Aislada, como bien decías Que tiene un problema De conectividad Que el bus no llega Que no ve Pero Quinchamalí Ha sido reconocida hoy A nivel internacional E históricamente Ha estado en la circulación nacional Muy importante Entonces a veces también Se tiene la idea De que porque es una localidad Chiquitita No sale de ahí Y la verdad es que no es así Porque justamente La artesanía Les permite circular El movimiento de ellas Hacia las ferias A la capital Pero a todo Chile Probablemente la alfarería De Quinchamalí Es de las alfarerías Más conocidas En sus figuras más emblemáticas Es como la guitarrera Posiblemente las ollas Entonces Ahí hay algo también El cómo se llama El signo de artesanía Claro Es Quinchamalí Es Quinchamalí Y es la guitarrera Claro Ya Bueno, de hecho El nuevo logo de gobierno Incluye a Quinchamalí Y esto fue Pre-reconocimiento Lo que quiero decir Es que a veces También obviamente Está el tema De la conectividad Y de los espacios Pero también Hay espacios de circulación De estos bienes Digamos De estas producciones De estas creaciones De estas artistas Que tiene que ver Con sus propios modos Quinchamalí Es muy buen ejemplo De eso también De su circulación Hacia Chillán De los trueques Que han hecho De manera histórica Porque también Es importante Que claro Tiene este lado histórico Pero también Ha sido un modo De sustento De esas mujeres En esa localidad Que han sacado A sus familias Adelante Gracias a su artesanía Y gracias a que han circulado Entonces, claro Se apropian De los espacios ¿Sí? ¿Hay monoparentales? ¿No? Ah, monoparentales Sí, en muchos casos Ah, sí Claro Entonces, por eso Quinchamalí Es interesante Digamos En todos esos contextos O sea En muchos contextos Porque si Pailita Le compró Una super casa A su mamá Ya con Con su canto Digamos Etcétera Las mujeres Como tú dices En una situación Muy clásica Chilena ¿No? En una estructura De madres Y huachos Obviamente Y además Ojo Tú sabes que yo La primera vez Que escuché La palabra Digamos Huacharaje Fue ahí Hace muchísimos Muchísimos años Porque claro La misma práxe Cuando yo le pregunté Bueno Típico Antropóloga No sé qué ¿Qué pregunta cosas? Ah, ella se pregunta Tonteras ¿No? Y entonces Entonces Ah, sí Y estos hijos No sé Entonces Y bueno Claro No sé Bueno Con quién Los tuviste Entonces me quedó mirando Y me dijo Yo tengo 10 hijos Me dijo Pero cada uno De padre distinto Sin ningún problema ¿Ya? Cuando Cuando me dijo Yo tengo este huacharaje A mí me pareció notable Y lo que tú decías Alejandra Porque claro Este Este sustento Es el sustento ¿No es cierto? De un núcleo ¿Ya? Las mujeres Han sostenido Como tú decías De Nante No sé quién eres No me voy a oscuro Para allá Como tú Como tú decías De Nante Claro Utilizaste el concepto Monoparental Claro Ahí es la madre Con sus hijos Y por eso Son Son Linajes De artesanas ¿No? Entonces cuando tú hablas Y bueno Si tú debes conocer Perfectamente ¿No es cierto? Entonces Están las Ulloa Están las Caros Etcétera ¿No? Y entonces El tema De la reproducción ¿No? O sea Cómo Reproduces A través De tu arte Que es Entendido Como arte Y eso Y eso Es muy notable Ayer Ayer Justamente Hablábamos En la once Huacha Hablábamos Había gente Una Mujer joven Migrante ¿No? Wiki Perela Y entonces Claro Ella decía Yo no puedo No puedo reproducir No puedo reproducir Ni a mi familia Ni me puedo Reproducir A mí Con mi arte ¿No? Entonces ¿Qué pasa Con estas mujeres Ya En este lugar Que no solo Han reproducido A su familia Sino han reproducido Toda una comunidad Ya Con su arte ¿No? Esa es una pregunta Que tendríamos Bueno Yo creo que ya estamos En la hora ¿No? No sé No sé Y además De estar medio aburrido Usted Mucho bla bla Mucho bla bla Mucho bla bla Sí Solo Cinco minutos Cerramos Sí, sí, sí Solo Solo para terminar Ya Con Porque Lo que tú me decías Ayer ¿Cómo ¿Cómo hacemos Empatar este lenguaje? Exacto O sea ¿Cómo empatamos Este lenguaje Si Quinchamalí Lo estamos entendiendo ¿No es cierto? Como este Patrimonio Patrimonio cultural Inmaterial Ya Con Este concepto O esto Que se llama Las economías creativas ¿No? O sea ¿Cómo Hacemos Estos lenguajes? Me da más La impresión De que De que No es un tema De los lenguajes Sino que Es un tema De este divorcio Que tenemos Nosotros Estos mestizos Complicadísimos Que somos los chilenos No sé lo que pasará En los otros lugares Estoy hablando Súper local Ya Este divorcio Tremendo Que tenemos Con Lo que ayer Se hablaba También Respecto A La pertenencia ¿No? Cuando se decía Decían Bueno Pero las economías creativas Están también Vinculadas a una pertenencia ¿No? Entonces Yo creo que también Esto tiene que ver O sea Esta disonancia De los lenguajes Tiene que ver Con eso ¿Ya? Con también Una imposibilidad Nuestra Que yo creo Que tiene que ver Con algo Recomplicado Que son las identidades Pero Pero que está presente Eso 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 es una Algo que Quería decir Es un ámbito Como conflictivo Quizás con eso Ya podríamos Ir cerrando Porque me vino a la mente Una Una Frase Que la hizo La Isabel Álvarez En un congreso Hace mucho tiempo De patrimonio alimentario Que ella decía A propósito del mundo De la gastronomía Pero que se aplica También obviamente A lo que estamos hablando Que dice Bueno Pero si No es que En este caso Como el patrimonio No cambie Y ella decía Es que hay que innovar En la tradición Exacto Y la tradición No es estática Es un poco Lo que estábamos diciendo Lo que tú estabas mencionando O sea Hay constante transformación Y cambio Y eso no significa Que se pueda cambiar Pero lo conflictivo Parece ser Reconocer esa tradición Y el patrimonio En general Y sobre todo El patrimonio inmaterial Que es un área Más conflictiva Aunque el patrimonio material Nos recuerda también Esa tradición Y esas identidades Entonces Cómo nos relacionamos Con eso Y cómo las relacionamos En estos otros circuitos Entonces Ahí hay un desafío Que es importante Que quizás Para ir cerrando Podríamos ir hablando Un poco de estas posibilidades Digamos De conjugar A propósito de la pregunta Inicial Digamos Con la que partíamos Si el patrimonio Podía ser parte De las industrias creativas Y pareciera ser Que sí Pareciera ser que sí Yo para terminar Creo que otro tema Conflictivo Me imagino que lo van a tocar acá Tiene que ver Con las nociones De desarrollo económico Porque si las economías creativas Porque si las economías creativas No sé qué Son definidas O las industrias culturales Relacionadas Con la búsqueda De un desarrollo Entonces ¿Qué pasa? ¿Cuál es? Y ya estamos súper de moda Obviamente ¿Cuál es el modelo De desarrollo? ¿Qué queremos? Y en el cual Se inserta esto Y por eso Por eso es interesante Digamos Leer estas economías creativas Como algo En constante cambio También ¿No? Porque Porque claro O sea Si nosotros pensamos En Quinchamalí Nuevamente Para empatar Digamos Este lenguaje Ahí Ahí hay un problema Súper complejo Con el modelo De desarrollo Y la Mantención Y reproducción ¿No es cierto? De este arte ¿Ya? Por eso es tan urgente Salvaguarda Porque está amenazada Por las forestales ¿No es cierto? Las forestales Han ido ocupando Los lugares Donde están Las minas De greda ¿Ya? A las cuales Las mujeres Tenían acceso Gratuito Ahora tienen que Negociar Con las forestales ¿No? Por otro lado Tienen todo el tema De Las chancadoras Claro De las chancadoras ¿No es cierto? Que Hacen una interrupción En el río En el río Están Las piedrecitas Con las cuales Ellas pulen ¿No es cierto? Sus artefactos Y hay un otro Un otro elemento Que Algo Lo tocaste Estudente Pero que Bueno Daba mucho Que tiene que ver Con el tema De la propiedad Intelectual ¿Ya? Cuando ¿Cuáles son los límites En los cuales Las artesanas De Quinchamalí Permiten o no permiten Que los Comillas Artistas Otros Ya Utilicen Sus ¿No cierto? Producciones Para Releerlas O incluso Vale Para llevarlas Digamos A Otros sitios ¿No? Entonces Estas amenazas Estoy poniendo Solo esas amenazas Creo que no son Solo las amenazas Que tiene Quinchamalí O sea Tal vez Deberíamos Preguntarnos También Por cuáles son Las amenazas Que tiene Ayer también Se conversó Mucho sobre eso Las amenazas Ya dentro De este mismo Ecosistema Dentro de esa Definición De ecosistema Que tienen Muchas de las Manifestaciones Culturales De las personas De las comunidades Las fragilidades También ¿No cierto? Que estamos Por estar insertos Dentro de un tipo De modelo De desarrollo Entonces Creo que esa Pregunta ¿No cierto? Con la definición Ya de las economías Creativas También Es conflictiva Pero tenemos Que asumirla Sí Totalmente Ahí Solo como Para cerrar También Claro En este modelo Porque el patrimonio Siempre suele verse Como algo Como bonito No en su espacio Conflictivo Pero también Hay modelos A propósito De los modelos De desarrollo Y de las definiciones De las economías Creativas Donde el patrimonio También da respuesta O sea No hay que olvidar Que el patrimonio En tanto ha sido Legado Transmitido Son espacios De resistencia Y formas De habitar el mundo Y formas De comprender Su entorno Entonces También ahí Hay una potencia A mirar Digamos A propósito De los modelos De desarrollo De los medios De los modos De cómo Digamos Se vinculan Con el medio ambiente De cómo circulan Entonces hay que hacer El diálogo El diálogo Es necesario Es urgente Y hay que avanzar Hacia allá Porque solo de esa manera A propósito De lo que decía Carolina Digamos al inicio Las palabras iniciales Que habla de la valoración Del trabajo También ¿No es cierto? De esas condiciones De trabajo De esas alfareras De esas Pero no solo de alfareras Las productoras Los salineros Los organilleros Los chinchineros O sea Los titiriteros Todas las manifestaciones Digamos Que existen De patrimonio inmaterial Por ejemplo El presente en Chile Entonces Hay un desafío Urgente E importante Y esperamos Que hoy día Podamos avanzar Un poco No haya sido Pura problematización Sino que también Avanzar en la reflexión Y en la redefinición No, buenísimo Yo solo Ahora sí Que para terminar Me gusta mucho Esta idea De que conservar Es resistir Porque muchas veces Se piensa Que conservar Es ser conservador Eso nomás Quería Gracias Agustín Sí Gracias Una observación A nivel Semántica La ciencia Se hizo Una sinomía Con la que Tienen mucho cuidado Y de la cual De la parte El problema En la situación Se hizo Una sinomía En la economía En la industria Y hay dos cosas Que no sean más distintas Que ambos Tienen la primera De la cultura Se hizo Me quedan Se viene Un chato Y de la misma Dos